Yo quisiera que todos ustedes le dieran un buen recibimiento como él se lo merece, como un buen sinaloense en esa noche, le demos ese aplauso para recibir la presencia, el retorno al farallón de Chalino Sánchez. Rosalino Sánchez Félix nació en el rancho El Guayabo, Sinaloa el 30 de agosto de 1960, criándose en el rancho Las Flechas, una pequeña localidad a 32 kilómetros de Culiacán. Con siete hermanos en el seno de una familia pobre, a Chalino desde temprana edad le gustaba escuchar a los viejitos contar historias, algo que serían las bases de su futuro. Al cursar solo la primaria no continúa su educación y se pone a trabajar en la cosecha de maíz. Los que lo conocieron lo describen como una persona brava, dispuesta a hacer lo que sea para proteger a su familia. Cuentan las historias que Chalino abandonó el rancho porque asesinó a una persona que abusó de su hermana, aunque existe otra versión donde se cuenta que sí mató al hombre, pero por burlarse de los asuntos íntimos de su hermana, mancillando su nombre y reputación. No se sabe claramente cuál es la correcta, pero de lo que sí estamos seguros es que abandonó su tierra por defender a su familia, tal y como lo retrata en su propio corrido, El corrido de Rosalino. A esos hechos se le suman lo descrito en el corrido Los dos cabales. Allá en el rancho Las Flechas, la desgracia sucedió. Por culpa de una canción, Aparicio Ruiz murió. Con Armando Sánchez Félix, a balazos se agarró. Más tarde, ambos hermanos abandonaron Sinaloa con rumbo a los Estados Unidos. A finales de los 70, los dos hermanos llegaron a Estados Unidos. Chalino, por su parte, se dedicó a trabajar en las cosechas en California y Oregon, para luego lavar autos y desempeñarse como chofer. Más tarde, entró a trabajar junto a su hermano de Pollero, cruzando gente de México hacia los Estados Unidos. Y de nuevo, la violencia tocó la puerta de Chalino. En 1984, su hermano Armando fue asesinado a tiros en un hotel en la ciudad de Tijuana. Tras estos hechos, Chalino fue acusado de delitos menores y encarcelado en una prisión de la misma ciudad. En el encierro, fue donde comenzó a escribir corridos. Inspirándose en su hermano, escribió varias historias, entre ellas, recordando a Armando Sánchez. Al salir de prisión, Chalino se fue a Los Ángeles a dedicarse de lleno a escribir corridos por encargo, recibiendo como remuneración, dinero, joyas o armas, de las cuales era fanático. Contrae matrimonio en el 84 con una joven originaria de Mexicali de nombre Marcela, con quien tiene su primer hijo, Adán Sánchez, y más tarde una niña de nombre Cintia. Una historia que se cuenta es cuando los músicos iban a grabar un corrido, de los de encargo de Chalino, y este último, siendo una persona muy atrabancada, se desespera porque el cantante no sabía interpretar corridos, por lo cual Chalino dijo que él la grababa, y se metió al estudio. Al principio, Chalino era muy inexperto en la cantada, mucha gente le decía que cantaba feo, que su voz era chillona y nasal, pero a la gente le empezó a gustar, y esto se supo porque se escuchaba en todas las calles de Los Ángeles, como las trocas traían los casetes de Chalino a todo volumen. Aún así, Chalino reconocía que no tenía la mejor voz. Las letras de Chalino en sus corridos eran atrevidas y explícitas para esos tiempos. Su manera de hablar le imprimían las canciones diciendo palabras como mucho o naiden, todo esto logró que obteniera el gusto del público, y la unificación de jóvenes latinos con sus raíces mexicanas. Chalino se movía en un ambiente peligroso, y él lo sabía, siempre con su 45 fajada en el cinto. Con la violencia acompañándolo desde siempre, estando en la cima, comienza su caída. Después de haber grabado múltiples discos de corridos, canciones, covers con banda y norteño, y ser uno de los cantantes que reventaban los bailes, llegó una noche de enero en el Club Los Arcos en Coachella, California, donde un hombre se plantó en medio del escenario con intención de dispararle a Chalino. Este al percatarse rápidamente saca de su pantalón su pistola para defenderse. Sin embargo, esta se traba, y por su parte el otro hombre logra conectarle dos disparos que le atravesaron el pulmón, también hiriendo a la acordeonista Nacho Hernández, el cual por fortuna no fue de gravedad. Diez días duró en estado crítico Chalino, sin saber si sobreviviría. Sin embargo, lo logró. Este hecho aumentó su popularidad, haciendo que sus presentaciones se agotaran rápidamente. Había escapado de la muerte, aunque la verdad solo lo había evitado por un momento. Hace unos días, pues le sucediera por ahí una tragedia, ustedes saben, pero gracias a todos ustedes, él ha quedado para seguir cantando, él ha quedado para que lo sigan escuchando y lo sigan mirando por aquí en persona, con sus canciones, ya que le han dado un gran apoyo, y eso se le agradece de parte de esta persona, de por allá del estado de Sinaloa. Casi cuatro meses después, Chalino regresó a su natal, Sinaloa, a presentarse en el Salón Bugambilias, en la ciudad de Culiacán. Con el lugar a reventar, y las personas bailando y disfrutando, a Chalino le hacen llegar un papel, que le hace cambiar el semblante, sin embargo, siguió cantando y terminó la presentación. Al salir cuentan que un grupo de hombres lo interceptaron y lo bajaron de la camioneta, llevándoselo con ellos. Al día siguiente, unos campesinos encontraron su cuerpo con dos tiros en la nuca. El crimen nunca fue resuelto, lo que ha creado múltiples teorías. Chalino Sánchez marcó un cambio en la música mexicana, y a 28 años de su partida, sus canciones y corridos siguen vigentes. Así fue el final de Chalino, un joven de 31 años, y tal como él cuenta en su corrido la muerte del Pelavacas, pa' todo aquel que vive recio, se encuentra lista una fosa. La muerte del Pelavacas, pa' todo aquel que vive en la música mexicana. La muerte del Pelavacas, pa' todo aquel que vive en la música mexicana. La muerte del Pelavacas, pa' todo aquel que vive en la música mexicana.